Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Hoy es sábado 2 de marzo del año 2024. Bienvenidos a Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Name Vásquez, jefe de información y prensa Robinson Castillo Charriz. Aquí estamos los comunicadores para presentar a través de la Radio Nacional de Colombia todas las noticias, todos los hechos que hicieron parte de la agenda legislativa durante esta semana. Sean todos bienvenidos. Arrancamos con un duro pronunciamiento que hizo el presidente Iván Name ante alcaldes reunidos en Cartagena de Indias. Esto fue lo que dijo el presidente del Senado. Tenemos estos alcaldes, los gobernadores, para que lleguen a la tristeza a sus despachos y no poder mandar. Tienen que hacer visitas al centro para que un funcionario de tercera les autorice un carreteable. No la solucionaremos soñando en La Habana o en Caracas o en México. La guerra solo la derrotamos cuando podamos avanzar, desarrollar nuestros pueblos, nuestras regiones, llegar a la riqueza y erradicar la pobreza y por ahí se derrotará la guerra. Iván Name en otra noticia generada en Cartagena de Indias pidió mayor autonomía regional para detener la guerra y luchar contra la pobreza. Aquí están las declaraciones del presidente del Senado, Iván Name. Un momento donde adoptamos un modelo monárquico, napoleónico, que es el signo de nuestra decadencia y de nuestra violencia. El modelo centralista. Que cualquier día nos podemos ver en una guerra civil. Una democracia muy frágil, muy vulnerable y llevar la confrontación a las calles, sea del sector de donde vinieren, es una equivocación. La seguridad en Bogotá es un tema que ha generado bastante preocupación, encendió las alarmas de las autoridades distritales nacionales y en el Congreso se escuchan voces sobre el particular. Diana Morales habló con la senadora Claudia Pérez. Diana. Feliz mañana de sábado para todos nuestros oyentes que están conectados con nosotros a esta hora. Así es, Bebe. El tema de la seguridad en Bogotá cada vez es más complicado y preocupante, ya que se presentan hurtos violentos, asesinan a los ciudadanos en plena luz del día. En términos generales, la ciudad está pasando por altos índices de inseguridad. Para tomar nuevas medidas que ayuden a mitigar esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que llegan 700 policías que reforzarán la seguridad de las calles y se dará a conocer el cartel de los más buscados. Es por esto que la senadora Claudia Pérez del Partido Liberal nos habla de este importante tema. Realmente, eso me parece excelente. Bogotá es la capital de Colombia. Es como el espejo y el marco de lo que es una Colombia. Cuando desde el exterior nos miran, miran Bogotá, Medellín, Cali. No queremos proyectar lo que no debe pasar. Necesitamos que la gente, tanto de nosotros, o sea, nuestros colombianos, nosotros mismos, estemos seguros, pero también necesitamos que la gente del exterior venga, siga viniendo. El turismo es importantísimo para nuestros ingresos a nivel país. La gente, a nivel internacional, tiene que entender que aquí estamos haciendo muchas gestiones desde el Congreso de la República para poder darle esa seguridad que cada una de las personas necesita. Así que yo aplaudo lo que está haciendo el alcalde de Bogotá. Me parece supremamente importante. Me encanta eso del refuerzo del tema de los policías, refuerzo de vigilancia, de motos, de todo esto, porque finalmente eso es lo que vamos a tener que hacer. La delincuencia se combate con personas buenas que quieren trabajar por un país. Tenadora, ¿y cuál es el mensaje para todas esas personas que les da de pronto miedo venir al país por esta situación y que digan, bueno, y Bogotá, como es un poco insegura? No, no, pueden venir. Colombia es un país hermoso, un país lleno de gente buena, de oportunidades. Una manzana no puede dañar todo un frutero. Eso es lo que nos está pasando. Nos están estigmatizando, están mostrando solamente lo negativo de nosotros, que una muerte, que un secuestro, pero pues para nadie es oculto que sí se están dando. Yo no estoy diciendo que no se estén dando, pero Colombia tiene muchas oportunidades y aquí a la gente se le protege y se le cuida la razón por la cual estamos hablando en este momento tú y yo. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. La bancada Caribe pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, tomar medidas definitivas para evitar las impagables, las impagables facturas del servicio de energía en la costa caribe colombiana. Hola compañeros, muy buenos días. Bueno, se cumplió la reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, los congresistas y los gobernadores de la región Caribe. Y aunque el hecho es significativo, pues es la primera vez que un presidente de la República se reúne con gobernadores y parlamentarios para buscar una solución al tema energético, que dan sentimientos de alguna frustración, puesto que las soluciones planteadas no llegarían inmediatamente como lo requiere la situación. La senadora Claudia Pérez manifestó dramáticamente la situación que viven los habitantes del Caribe colombiano por las altas tarifas de energía y lo que se padece, y el dilema que muchas veces tienen las personas de esa zona del país, o pagan la tarifa de energía o comen. El Caribe necesita de que el gobierno nacional mire, voltee sus ojos hacia el Caribe. Allí nos estamos muriendo, el calor es impresionante, las tarifas que nos están llegando a todos los estratos es exageradamente impagables. Hay estratos 12 en Barranquilla, para poner un ejemplo, que pagan 300 mil pesos de luz y no tienen nada. No, es que es imposible. Realmente o comemos o pagamos el servicio. Es supremamente triste. Aquí lo que falta realmente es voluntad. Es voluntad porque sí podemos lograrlo, lo podemos hacer. Al finalizar la reunión, el presidente Gustavo Petro dejó tres grandes acciones para enfrentar la crisis de energía en el Caribe colombiano. La primera de ellas, que debe haber un cambio de la fórmula tarifaria en la CREG. La tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio. El segundo punto es que debe ocurrir una conferencia de alcaldes, gobernadores del Caribe y fuerzas sociales para intensificar el plan de comunidades energéticas de energía limpia en el Caribe. Y el tercer punto habla de cambiar aspectos en la ley. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Continúan los diálogos entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué se viene ahora en el proceso de paz en el séptimo ciclo, una vez superada una crisis generada recientemente? Informa Alexander Arisa Esta semana, la mesa de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional informaron a través de un comunicado la continuidad de los diálogos de paz pese a los inconvenientes presentados durante el sexto ciclo de negociación sucedido en La Habana, Cuba. Para la continuidad del proceso, indicaron que el siguiente ciclo será llevado a cabo en el país vecino Venezuela entre el 8 y el 22 de abril del 2024. Sin embargo, ¿qué lectura hicieron los senadores? Pues el senador Iván Cepeda de la coalición Pacto Histórico ve con buenos ojos los avances que está teniendo el gobierno. Y lo que hemos visto en estos tiempos es que el ELN ha devuelto a las personas que tenían su poder y no ha vuelto a secuestrar por razones económicas, por lo menos lo que sabemos hasta hoy. Entonces, si hay un campo en el que se muestra que sí hay un cumplimiento es ese. Lo que pasa es que no se informa con rigurosidad a la ciudadanía. Muy importante que en esto haya cuidado, objetividad para poder mostrar dónde se avanza y dónde no, porque no lo voy a negar, el ELN sigue cometiendo muy graves violaciones al derecho humanitario, agrediendo poblaciones, es cierto, enfrentado con otros grupos en muchos territorios, pero también si queremos avanzar en este difícil camino, hay que reconocer en qué hemos avanzado. Para el presidente de la Comisión Primera, el conservador Germán Blanco, su lectura es que sigue habiendo falta de voluntad en ambas partes. Lo hemos dicho desde el principio, no hay voluntad, no hay voluntad. Y mientras no la haya, no pueden haber diálogos. Es que en una mesa tienen que haber posturas como un acuerdo entre dos partes y aquí el gobierno está entregando la institucionalidad del Estado. El anuncio llega en buena hora luego de especularse que existía una crisis al interior de la mesa de negociación, generando una preocupación ante la posibilidad de que se rompieran los diálogos. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Atención que se produjo la llegada al país de Salvatore Mancuso Gómez, ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ha generado diversas reacciones, voces de los senadores de izquierda, otros de derecha y otros de centro. Geraldín Ávila presenta el resumen informativo. Luego de más de 15 años en Estados Unidos pagando su condena por tráfico de drogas, fue deportado a Colombia Salvatore Mancuso. El excomandante paramilitar llegó al país designado como gestor de paz por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se espera que en sus declaraciones ante la JEP siga saliendo a la luz la verdad acerca de las víctimas y así sus familias puedan ser reparadas. Tenemos la reacción del senador Omar de Jesús Restrepo del Partido Comunes acerca del regreso del ex jefe paramilitar a Colombia. Escuchémoslo. Él fue uno de los actores más importantes del conflicto en Colombia. Él mismo dice que hizo puentes, dice y manifiesta que hizo puentes entre el paramilitarismo y la fuerza pública. Yo, cuando estuve en las barras, los combatíamos. Es decir, a mí me costaba eso porque trabajaba de manera coordinada. Entonces, para las víctimas, para la verdad del país, eso es demasiado importante porque el cierre del conflicto pasa por reconocerse la verdad, qué pasó, qué intereses tuvieron en cada una de las conformaciones de esas estructuras y bajo qué intereses se movían en el país. Por su parte, esto aseguró la senadora Gloria Flores. Escuchemos a la senadora del Pacto Histórico. Bueno, es un gran avance en la apuesta por la verdad histórica, por la justicia y por los derechos en general de las víctimas, entre ellos porque no vuelva a repetirse lo ocurrido en el pasado, que es ese entramado criminal que llenó de sangre, de despojo a nuestra sociedad colombiana. Sobre Mancuso hay cantidades de víctimas, miles y miles de víctimas, desaparecidas, asesinadas, solo en el norte de Santander 75 mil, entre ellos, por ejemplo, los hornos crematorios. Está dispuesto a decir la verdad y ese es un paso muy importante que reconocemos. Es una valentía de un hombre que decide, después de estar en Estados Unidos, decir la verdad y decirla completa. Es decir, no solo sobre los que ejecutaron, sino los que dieron las órdenes. Para romper ese entramado, acá no se trata de venganzas, sino se trata de que se conozca la verdad para que nunca más vuelva a suceder eso en Colombia. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. ¿Te gustaría conocer el Senado, su historia y algo más? Contáctanos, comunícate a la Oficina de Atención al Ciudadano del Congreso de la República al correo electrónico, visitas guiadas, congreso arroba senado punto gov punto co o a través de nuestros teléfonos, 601-382-2303 o 601-382-2307. Y si estás por el centro y te puedes acercar para programar tu cita a la calle 11 número 550 en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. ¡No te lo pierdas! ¡Anímate a conocer la Casa de la Democracia! Presentamos en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia las conclusiones de la audiencia pública adelantada por la Comisión de Derechos Humanos, informa el periodista Enrique Castañeda. Compañeros oyentes, muy buenos días. Les cuento que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República junto a la Mesa Humanitaria de la Región Caribe sesionaron en la ciudad de Valledupar para debatir la situación de seguridad en esa región del país. El presidente de la Comisión, el senador de la Alianza Verde, Ariel Avila, nos habló sobre las conclusiones de esta audiencia. Mire, esta audiencia en Valledupar estaba programada desde hacía varios días, varias semanas, porque están pasando dos cosas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno, una confrontación inminente entre las autodefensas conquistadoras de la sierra y el clan del Golfo, solo los separa la troncada del Caribe. Hubo una confrontación muy parecida en 2011 que dejó más de 500 muertos y esto aquí tememos que pase lo mismo. Y coincidió, lamentablemente, que dos días antes de la audiencia hubo un desplazamiento de 300 personas indígenas huihuas desde el corregimiento en Limón hacia Rihuacha, Vereda, Limón hacia Rihuacha. Y lo segundo, el aumento impresionante de las extorsiones en el Cesar, pero pues en gran parte del país tenemos ese fenómeno. La audiencia intentaba averiguar sobre eso para luego hacer gestión con los ministerios para que, particularmente defensa, para que protejamos la vida de la gente. El senador también nos habló sobre la liberación del odontólogo Juan Carlos Baiter por parte del ELN, que se encontraba secuestrado desde octubre del año pasado. Comenzamos una presión, un lobby, llamémoslo así, una gestión subterránea con el equipo negociador del gobierno colombiano y logramos que en el listado el ELN se comprometió a no secuestrar más desde el 31 de enero. Hacia adelante, pero también hacia atrás. Se pasó un listado de 29 personas, que solo lo conocían los equipos negociadores, hicimos mucha presión para saber si estaba el médico Baiter o no y al final efectivamente fue liberado. También la senadora y vicepresidenta de la comisión, Aida Quilcue, que pasó por los micrófonos de voces del Senado, nos habló de la situación de seguridad no solo en el Caribe colombiano, sino en el resto del país. Sí, de hecho, por eso estuvimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo en Valle de Upar, y vamos a ir a visitar a la comunidad del Limón. Eso es lo que estamos coordinando para conocer y acompañar de cerca a las comunidades COGIS de allá. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Continuando con más información aquí, en Voces del Senado, hay un tema que sigue causando preocupación a los colombianos y es la pérdida de sus territorios por parte de grupos armados. Estuvimos hablando con la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático, quien nos da su opinión con respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de que las disidencias se tomen los territorios en Colombia? Pareciera que fuera una estrategia de Gustavo Petro, que es la milicianización de la que ha hablado Carlos Alonso Luz. En las ciudades capitales, la extorsión, el robo y la matazón de ciudadanos inermes y además desarmados. Y en las zonas rurales, volvieron, porque 300.000 hectáreas de coca significa que el negocio no está en venta. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Están escuchando Voces del Senado. La economía duramente cuestionada. Algunos sectores dicen que el país crece, otros que se ha estancado. Presentamos un análisis con el periodista Hernando León Banegas. Análisis del crecimiento económico según el Índice Mundial de Libertad Económica no deja al país con un buen repunte económico, razón por la cual, desde la Comisión de Asuntos Económicos, el senador Jairo Castellanos llamó la atención del gobierno central para iniciar la reactivación económica desde las regiones, alcaldías y gobernaciones. Yo creo que el gobierno debe enderezar el camino, debe marcar las pautas de inversión en las regiones, no solamente en Bogotá, y dejar de centralizar tanto el gasto. Confiar en los alcaldes y los gobernadores, que son quienes conocen su territorio, quienes conocen la problemática, quienes conocen las necesidades de cada uno de sus territorios, de sus municipios. Y el gobierno, de verdad, yo creo que hoy con esa fórmula tan pequeña que gozan los territorios del 20% del presupuesto, es imposible pensar en que el país pueda soñar con un desarrollo equitativo entre el centro del país y los territorios que cada vez se ven como sus recursos son menos, las responsabilidades son más. Yo creo que es hora de reflexionar sobre el tema de la descentralización política. Estamos hablando en Voces del Senado de la actividad legislativa. ¿Qué proyecto radicó el senador Gustavo Moreno para proteger la vida de los niños, niñas en espacios de diversión? La respuesta la tiene el periodista Enrique Castañeda. Pepe, oyentes, compañeros, muy buenos días. El senador Gustavo Moreno, acompañado de la señora Tatiana González, madre de Estefanía, radicaron en la Secretaría General del Senado el proyecto de ley que lleva justamente el nombre de la niña Estefanía, que busca regular el mantenimiento que se realiza a las piscinas, jacuzzis, en hoteles, centros recreativos y conjuntos residenciales. Bueno, la ley de Estefanía es un honor a la Estefanía, una niña de 10 años que fue con su familia a un centro recreacional de vacaciones y que adquirió un parásito en un jacuzzi y también en una piscina. Precisamente por las altas temperaturas de las aguas, es caldo de cultivo para los parásitos y que hoy no hay ningún tipo de mantenimiento real a las piscinas en este país, que simplemente es un mantenimiento superficial de chale cloro, un químico, pero no le hacen el vaciado, el mantenimiento que se debería presentar. La señora Tatiana nos contó qué fue lo que le ocurrió a su hija durante un viaje de vacaciones. Bueno, después de unas vacaciones en la ciudad de Santa Marta, mi hija empezó a presentar síntomas, cuadro febril y seguidamente, pues, vómitos, convulsiones. En 24 días la evolución fue realmente nefasta. Pasó por todos los diagnósticos, empezando por lo que era epiléptica, después migró a meningitis de origen viral, después meningitis de origen autoinmune. Y cuando ella fallece, no contentos con este diagnóstico final, nos suscitó la duda a su papá y a mí. Entonces decidimos, con apoyo de la INS, Instituto Nacional de Salud, por hacer una autopsia extensiva. Sí, 45 días después de su muerte, entregan y confirmamos que efectivamente nuestra hija falleció de una meningüencefalitis. Para Voces del Senado, este fue un informe de Enrique Castañeda. La senadora del Centro Democrático, Paola Andrea Holguín Moreno, criticó los escándalos en la Cancillería y la política exterior del Gobierno Nacional, informa el periodista Rodrigo Meléndez. Hola, muy buenos días. La Comisión Segunda, donde se tratan los temas internacionales, ha estado muy preocupada por los hechos de las últimas semanas que involucran al Canciller Álvaro Leiva, actualmente suspendido por la Procuraduría General de la Nación. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, considera que el manejo que se le está dando a las relaciones internacionales de Colombia es desacertado y considera que el manejo internacional de este gobierno no va por buen camino. Ya son muchos casos en el tema de Leyva. No solo es esta coyuntura en el tema de pasaportes, es que más o menos 50 nombramientos que él ha hecho han sido denunciados por los funcionarios de la Cancillería por no cumplimiento de requisitos. Son muchas cosas las que se suman. Hay denuncias sobre maltrato y acoso laboral. Yo creo que él tiene que responder por una serie de sucesos que se vienen presentando en la Cancillería, pero yo también lo he dicho y me sostengo. Independientemente de la responsabilidad que tenga Leyva como funcionario, independientemente de quien sea el Canciller, yo creo que hay un grave problema hoy en la dirección que le está dando el gobierno Petro al manejo y al tema de las relaciones internacionales. La congresista del Centro Democrático se muestra partidaria de que en las próximas semanas tal vez el Senado de la República deba llamar a moción de censura al Canciller Álvaro Leyva. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Bueno, se lleva a cabo la discusión de la moción de censura contra la exministra del Deporte. Se había convocado el 27 para la votación. ¿En qué va el procedimiento? Sigue la moción de censura. ¿Qué ha pasado con este tema de vital importancia? Hernando León Banegas informa. Desde diferentes sectores de la oposición en el Senado se pronunciaron luego del resultado de la votación para establecer sanciones a la exministra del Deporte, Carlos Julio González, de Cambio Radical, y su opinión frente a la moción de censura. Hasta que no sea debidamente negada o debidamente autorizada. Claro, debería volver. Sin embargo, aquí se ha presentado un vacío y ese vacío está en relación con la normatividad sobre este tipo de votaciones. Y incide el que la ministra ya renunció. Entonces, seguramente eso también disminuye la motivación y genera otro tipo de dinámicas. Pero sí debería votarse hasta que sea aprobada o negada. Pero el planteamiento de la oposición es insistir en el regreso en el próximo orden del día de la moción de censura por lo incierto del anterior resultado. Honorio Miguel Enríquez, integrante del Centro Democrático. Sencillo, no tuvo el número de votos ni para aprobarse ni para improbarse. No había el quórum respectivo y motivo por el cual sigue vigente la moción de censura. El reglamento dice como tal que al no lograr los quórums se puede repetir. Claro, sin lugar a dudas. De simple y elemental lógica. Hay que repetirla porque no tuvo el número de votos necesario ni para aprobarse ni para negarse. Tenemos pedagogía de la información aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia con el secretario general del Senado, Gregorio Elhash. Informa Geraldine Ávila. Y como todas las semanas traemos para ustedes nuestra pedagogía legislativa. Esta semana el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, nos contará qué son los impedimentos y cómo estos influyen al momento de la votación de un proyecto. Secretario, lo escuchamos. Bueno, entonces comencemos por el principio. Existe una figura que se llama régimen de conflicto de interés. Es decir, cosas que los congresistas no pueden hacer cuando estén ejerciendo su investidura como congresistas o que si lo hacen le genera alguna consecuencia. El impedimento es la manifestación voluntaria que hace el congresista diciéndole a la plenaria de la Comisión o a la plenaria del Senado, en la Cámara lo mismo, que él cree que está impedido para tomar una decisión o para participar en una discusión de un proyecto y por eso no quiere violar el régimen del conflicto de intereses. O sea, si uno no se declara impedido, incurre en una causal de violar el régimen de conflicto de intereses. Como no quiere violarlo porque tiene unas consecuencias muy drásticas, incluso con pérdida de la investidura, usted manifiesta, miren, yo estoy en esta situación. Por ejemplo, yo tengo unos parientes en segundo grado que se pueden beneficiar con esta aprobación de esta ley. Por lo tanto, yo advierto eso y no participo para no beneficiar a mis parientes. Entonces, él lo escribe, se lee, se pone a consideración de la plenaria, se explica en qué consiste y se hace una votación. La votación puede ser para aceptar el impedimento, es decir, sí señor, tiene razón, no debe participar y se le acepta. Entonces queda impedido y tiene que salirse de la votación y de la discusión y no participar más hasta que termine ese proyecto. O puede la plena decir, se lo negamos, no está impedido. Eso habilita para continuar en la discusión y en la votación. Pero complementario con el impedimento, que es una actitud voluntaria, que es primero, si uno no se declara impedido y hay alguien que cree que sí debió haberlo hecho y no lo hizo, entonces viene la figura de la recusación. La recusación ya no es voluntaria, sino de un tercero que cree que el congresista debió declararse impedido y no lo hizo. Entonces, para evitar que el congresista, al no haberse declarado impedido, termine violando el régimen de conflicto de intereses, o sea, cometiendo un atropello a la norma, entonces lo recusa. Quiere decir, señor, usted no puede participar. Sepárese. Ambas pertenecen al régimen del conflicto de intereses. Si se viola, puede conducir a una consecuencia que la más drástica es la pérdida de investidura. Y ya sabes que si tienes algún tema del que quieras claridad, puedes escribirnos a nuestras redes sociales arroba Senado Colombia. Informó, para Voces del Senado, Geraldina Avila. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada informativa a través de la Radio Nacional de Colombia en su programa Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es el senador Iván Name Vásquez. Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez, Diana Morales, Geraldine Avila, Hernando León Banegas y José Alfredo Fruto. Les extendemos cordial invitación para mañana, aquí en el mismo horario. Gracias por su amable compañía. Gracias.